Fabio Capri y Javi cantando Delirio Y es que Delirio es una canción del artista Fabio Capri, que aparte de componer y hacer música, también es el hermano mayor de Javi. Sin embargo, con el crecimiento musical que ha tenido Javi en este momento, también está ayudando a propulsar la carrera de su hermano, ya que actualmente su canción más popular es Delirio, una canción que está nada de alcanzar el millón de vistas. Esta canción se está haciendo muy popular, ya que hay videos de Javi cantando esta canción y muchas personas están pidiendo el remix, ya que aunque son hermanos, nunca han sacado una canción juntos. Ante este video surgieron comentarios muy interesantes, que dicen, necesito una canción de ellos dos juntos, si la versión de Fabio ya es muy wow, con los dos sería un sueño, sería bonito que hagan música ellos dos, estaría perro que sacara el remix con Javi. Como ven, muchas personas admiran el trabajo de Javi y Fabio, ya que muchos están esperando que hagan el remix de esta canción. Déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de este video. Yo soy Miguel Ang y nos vemos en otro próximo video aquí en el FMusic.